Esta semana en el turno del cómic nos encontramos con nuevas revisiones de Blame junto con las novedades de esta semana como Batman Fortnite.0, X-Men X de espadas parte 2, Fire Force 27 termina su serie, Kieta Hatsukoi va por el tomo número 9, The Grey Man regresa con el 28 y las revisiones de Black Clover número 10, número 11 y número 12 a la par de Death Note número 4. También nos encontramos con Adventure Man volumen 2 junto con Rentate una novia 23, That Blue Sky Philip número 1, serie estreno de Ibrea, Pandora's Hearts con el tomo número 23 a la par de reedición de Vagabón número 2 que lo tenemos acá bien poderoso junto con el Basilic número 4 de esta semana. Se enseguida llega con el volumen número 9 en su edición Kazenban y Vagabón número 17. También nos encontramos con Shumatsu no Valkyrie número 18 y con Blue Lock con un nuevo volumen número 16 a la par de Tokio Revengers 22. Se acerca ya el final. ¿Qué nos vamos a encontrar? Dakimakuras, Dakimakuras deliciosos. Acá una sola cuadrita de la estación de Ramos Mejía pero preparate para ver una deliciosidad de reseña a continuación en RDC Cine, claro que sí. Derechito al vicio, somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el tomo número 1 de Love in Hell de Reishi Susumaru. Este manga publicado en Argentina por la editorial Pop Fiction llega en un formato A5 con puro contenido humorístico para adultos. Equipuro en esta mini historia de tres tomitos, nada más y nada menos. Donde veremos el recorrido de un pibardo de 27 años que cae directamente hacia el hueco del infierno. Pero, 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 una pequeña diablilla principiante le va a estar esperando para mostrarle las reglas de su nueva vida de pura expiación de pecados hasta que pueda ganarse el cielo. Pero, 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 esto y más. Lo vamos a ver gracias a nuestros amigos del túnel del cómic que semana tras semana siempre te llenan de vicio. Allá en Rabón Vigía, una sola cuatrita de la estación. Así que, si vas a elegir, elegí el vicio del túnel del cómic. Pero bueno, vamos a ver que Love in Hell es una historia de puro equi. De las mismas páginas, de la misma revista en la que te encontrabas a Shingeki no Kyojin, tenías Love in Hell. Así que es una historia con contenido bastante crudo para adultos. Mucho equi, mucho, mucho contenido adultezco. Así que vamos a echarle un vistazo a qué es lo que transcurre en este primer tomo que se publicó hace ya bastante tiempo en Argentina, pero que va a tener una continuación según nuestros amigos editores de Pop Ficción. En la portada nos encontramos a Coyori, la pequeña diablita, que tiene que estrenar su trabajo encargándose de un joven pibardo de 27 años que lamentablemente caerá en el infierno. Vamos a ver acá la portadita en blanco y negro, donde la vemos ahí armada y el índice con todos los tipos de infiernos que nos encontraremos a continuación. Pero Rintaro acá, el pibe se había muerto tras tomarse varias cervecitas en una fiesta rompiendo la veda electoral. Entonces va a despertar en el más allá donde la pequeña Coyori la va a estar esperando para castigarlo. Por órdenes del gran rey Enma, que es el rey del infierno que hemos visto en Dragon Ball, que hemos visto en varias series de animes, seguramente también lo viste en Yuyuhakuyo, pero vamos a ver que el sujeto ni siquiera tiene ropa y Coyori se va a encargar de él. ¿Cómo? Ofreciéndole sufrimiento para expiar sus pecados, para ser lo merecedor del cielo. Pero esta pena la ve, empieza a jugar con sus cuernitos, empieza a toquitear en los cuernitos como si fuesen otras cosas. Y cuando ella le dice, dale, no me toqué, no ves que eso es acoso sexual. Él le dice, ah, vos no sabés lo que es acoso sexual. Mirá como se le acerca más y más. Como le dijimos anteriormente, el contenido de esta serie es de humor muy picante, elevado, super equi, para gente de adulta. Para gente que terminó de ver Shinki no Kyojin. Pero bueno, nos vamos a ver que hay otras diablillas y que maltratan físicamente completamente sin piedad a sus pequeños condenados. Es así que Rintaro se aleja un poquito y dice, bueno, no te voy a hacer nada malo, me voy a portar bien. Y en el siguiente episodio se pregunta, hey, ¿por qué estoy en bolas? Y ella directamente le da un iPod para que tape su cosita. Sin embargo, le va a presentar la gran Ciudadela, donde están todos los condenados a la par de todos los diablillos. Los diablillos tienen mercados, venden ropa, revien, o sea, viven realmente como en una ciudad. Sin embargo, este solamente se está fijando en otras condenadas y rápidamente va a ser castigado por desobedecer. La primera ley que tiene que saber es que todos los condenados no tienen dinero y solamente pueden obtenerlo a través del sufrimiento para poder expiar sus pecados. Es así como le va a dar sellitos y por lástima a este, mira, diablo metalero, le va a dar ahí un calzoncillo para que no ande en bolas por la calle, claro que no. Pero es un calzoncillo que le muestra sus partes. Sin embargo, al no tener dinero, directamente Coyori le dice, tenés que empezar a sufrir para ganar. Es una especie de parodia de lo que es la sociedad japonesa. Sin embargo, este no puede asimilar el dolor, no quiere sufrir. Se encuentra un viejardo que dice que hizo algo terrible con su esposa al estar enferma, que por eso se fue al infierno. Pero solamente fue un engaño para robarle su comida. Y ahora el pobre Rintaro, mira, le hicieron un tatuaje para localizarlo en cualquier lugar. El pobre Rintaro no tiene comida, no tiene dinero, no tiene nada. Y se da cuenta que el viejo le engañó. Y cuando el viejo lo está por tirar a un pozo donde hay pecadores peores, Coyori le salva las papas. Sin embargo, sigue sin tener dinero encima. Y encima, acá mira, Coyori quiere hacerlo bañar en lava. Quiere hacerlo que sufra de algún modo. Y acá nos vamos a encontrar al pibe que había sido castigado desde un principio. Que se va a volver fiel amigo de Rintaro. Pero que solamente lo va a utilizar para expiar a otras diablillas. Y a otras mujeres de diferentes tamaños. Porque su nuevo amigo es un estafador total. Sin embargo, le va a conseguir un empleo en el siguiente capítulo para que este empiece a enviar cosas. Como si fuese un Amazon. Sin embargo, ahí ya deja de lado a Coyori por la primer presa que se le tira encima. Que le dice que le gusta, que le tira onda. Con ese peinado bien aló. Bien rubiecito como el de Shingeki no Kesshin. Y si, era como el de Shingeki no Kesshin. Con trampa venía ese titán. Y Rintaro al buscar a Coyori va a volver a ser castigado. Al final de este tomo vamos a ver diferentes cositas que nos muestra el autor. Que quería hacer spin-off, que quería hacer cualquier cosa. Y esta serie salió en el 2011. Así que ojalá salga la continuación y la secuela acá en el país en Argentina. Desde la maquinación de cómo es el infierno y el sufrimiento para un joven japonés que no sabe por qué cayó en el infierno. Vamos a ver entonces las aventuras de Rintaro tratando de sobrellevar su nuevo estilo de vida. Pero esta miniserie solamente cuenta con tres volúmenes publicados. Y con una continuación, una secuela oficial de 12 capítulos. Así que vamos a ver si se llega a publicar en Argentina el segundo tomo por parte de Pop Fiction. Vamos a ver si llega a publicarse la secuela. Ya que la editorial ha tenido un par de trabas con el tema de las imprentas. Del pago hacia los licenciatarios japoneses. Pero, 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 esperamos que este tomito, al menos esta edición, esta publicación de Pop Fiction pueda continuar en este formato A5. Que a muchos lectores les encanta, a muchos lectores les fascina. Y además, Love in Hell es una miniserie de pocas páginas, de pocos números. Así que vale la pena tenerlo en tu biblioteca, señor mangaka, claro que sí. Somos R7, esperamos que esto te haya divertido. Informado, hecho pase el rato, enfriado tu café infernal. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre. Derechito abajo o arriba, derechito al vicio. Y no te olvides que todas las semanas podés encontrar también ofertas en jugueterías completamente coleccionables. Acá en Ramos Mejía, en el túnel del cómic. Donde vas a tener toda la merca de tus series favoritas. No hablas, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me does it hurt. No, no, no. No hablas. I know what you're thinking. And I don't know.